Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy vamos a preparar una salsa yucateca que es muy empleada en los platillos típicos de la península de Yucatán, salsa chinipeca. Es una salsa que a mi gusto se lleva bien casi con cualquier platillo, incluso con el desayuno. Espero que les guste. Ocuparemos una cebolla morada, cuatro chiles habaneros, una cucharadita de orégano, sal y pimienta al gusto, una cucharada de aceite y 100 mililitros de vinagre blanco. Iniciaremos picando finamente la cebolla y los chiles. Calentaremos un sartén en el cual vamos a sofreír la cebolla con el aceite. Vamos a mover de vez en cuando la cebolla y cuando ésta se haya citronado añadimos los chiles y el orégano y sofreímos por unos tres a cinco minutos más. Cuando haya transcurrido este tiempo, agregamos el vinagre, la sal y la pimienta. Yo estoy empleando aproximadamente un cuarto de cucharadita de sal. Y esperamos a que dé el primer hervor. Una vez que haya hervido, retiramos del fuego y esperamos a que se enfríe antes de servir. Los ingredientes de esta receta nos aportan antioxidantes, vitaminas A y C. El chile habanero contiene una sustancia llamada capsaicina que actúa como analgésico y antiinflamatorio. Esperamos que hayan disfrutado esta receta. Los invitamos a que se suscriban a este canal, nos regalen un like y compartan este video.